Tres menores, dos niños y una niña, de origen centroamericano desaparecieron a principios de julio, pero apenas este martes, el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, activó y publicó la alerta AMBER. Los migrantes fueron vistos por última vez en la calle Constantino, en la colonia Vallejo, Delegación Gustavo Amadero, quienes son. José Denilson Hidalgo López es de nacionalidad hondureña y tiene 16 años de edad. La alerta AMBER describe que José Denilson vestía una gorra, camisa blanca, pantalón de mezclilla gris y tenis, y como señas particulares menciona que tiene una oreja más pequeña. Fue visto por última vez el 7 de julio y hasta el momento se desconoce su paradero. Foto, alerta AMBER, Remberion Iván Tobar Corrado tiene 15 años de edad y es de nacionalidad guatemalteca. La alerta AMBER no describe señas particulares. Sin embargo detalla que vestía una camisa a cuadros rojos con azul, pantalón de mezclilla azul y botas color café. Se desconoce su paradero desde el 18 de julio. Foto, alerta AMBER. Desafortunadamente los migrantes centroamericanos que transitan nuestro país son vulnerables a los peligros de la delincuencia. Muchos quedan a la deriva en la Ciudad de México mientras buscan llegar al norte para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Tal es el caso de estos tres migrantes, cuya localización es clasificada como urgente. En caso de contar con información para localizar a los menores, se pide a la población ponerse en contacto con las autoridades capitalinas. Podría interesarte, como siempre, Estado de México es primer lugar en feminicidios del país Andrea Guzmán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!